Oye Cris, ¿a ti qué cosas te gusta hacer cuando sales a la calle? Pues a mí me gusta ir... Ir de ocio por ahí. Por ahí para divertirme. De merienda. A comer al perichipo. Haber una película. Todos los miércoles. Y a tomar palomitas. Y me gusta mucho hacer gimnasia. 8 chocolates con turros. Los 15 turros. 15. Lo que me gustan. Me gustaría ir a Alcalá de Henares. A jugar a las cartas. A los vinos. Y a bailar las sevillanas. A partir. Y a jugar a los bolos. Me gusta también mucho pasear. O los sábados por la mañana el aperitivo. Yo creo al final cualquier persona pues tiene derecho pues a poder disfrutar de su tiempo de la manera que ellos quieran. Y yo creo que hay las personas que tienen esa limitación y que necesitan un apoyo. A poder disfrutar del ocio. Pues creo que no cuesta nada ofrecerte e intentar ayudarles. Os estoy esperando. Os estoy esperando. Os estoy esperando.